Desde la Edad Media, la sociedad europea se había dividido en tres clases distintas, establecidas en el nacimiento. Había una gran división entre la riqueza de la nobleza y el clero, y la pobreza de los campesinos. Entonces, en pleno siglo XVIII, la razón y la ciencia empiezan a cuestionar esta tradición. Envuelto por una corriente de innovación y nueva literatura, París es ahora el centro filosófico del mundo. La ciudad es invadida por nuevas corrientes de conocimiento, se abren nuevas posibilidades. Es la era de la Ilustración. La Ilustración es un movimiento que lo que dice es que desconfíes de la autoridad, que desconfíes de todo lo que te hayan contado antes y que pienses por ti mismo, que lo compruebes tú mismo. En la Europa del antiguo régimen te decían lo que tenías que pensar. El clero y los gobernantes te daban la información. La idea de que una persona con algo de dinero pudiese acceder, a través de la alfabetización, al conocimiento humano de manera libre, era revolucionaria. Surge una nueva élite por todo París. Los aristócratas se reúnen para hablar sobre los escritores de la Ilustración y la floreciente edad de la razón. Voltaire, Rousseau... Nuevas voces se alzan a favor de la libertad, del control del propio destino y, sobre todo, de la igualdad. La pasión por esta nueva literatura se desata sobre todo en las clases altas. Pero, mientras las ideas de la Ilustración van adentrándose en otros estratos de la sociedad, la lucha por la igualdad empezará a amenazar el estilo de vida aristocrático. Es una amenaza, porque acabarán cuestionándose por qué los aristócratas son los que tienen privilegios. Se preguntan por qué el mundo está dividido de esta manera. ¿No podemos cambiarlo para que sea un mundo mejor? ¿El progreso no es posible? Esto hará que vaya perdiendo fuerza la idea de que la monarquía, la aristocracia y la jerarquía son algo natural. La jerarquía es natural.